y yo me voy a poner de pie porque este pantalón me quedo miren se queda bien ay 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 titanio fashion señores miren este pantalón entalladito y gracias a la asesoría de titanio fashion pude vestirme de la manera que lo hice hoy y a muy buen precio señores y una mercancía de alta calidad dale para titanio fashion estas sueras están a muy buen precio si no te gusta con este color aquí bastante rebelde usted lo puede puede ir su abrigo sin nada y de cualquier color en titanio fashion en sus dos tiendas la monca 630 y ver con presidente vázquez aquí en moca titanio fashion en redes sociales desde hace muchos años hemos visto al actor dominicano en kimadera participar en series muy famosas aquí en república dominicana en el cine lo vimos también participando en spider-man con un personaje de un colmadero dominicano señores en kimadera se destaca me tocó verlo en la reina del sur versión estadounidense señores que actuación la de en kimadera extraño vaya a verlo él hace el personaje de un personaje de un sicario de la reina del sur de queen of sword así que debe para netflix a ver eso y nos alegra muchísimo de que en kimadera va a participar en la serie de kaleidoscopio está en netflix es parte de las nuevas películas y series que trae netflix para este año 2023 esta serie y su trama se desarrolla a lo largo de 25 años y según la asignación oficial sigue a una banda de ladrones profesionales liderada por un maestro ladrón que intenta forzar una caja fuerte irrompible en busca del mayor botín de la historia sin embargo la traición la codicia y otros factores desvían su plan al menos frente a las cámaras en kimadera es el único dominicano en kaleidoscopio ante esto dice sentirse muy orgulloso de representar el talento local en aguas extranjeras y en una producción que se ve de manera mundial por ser en la plataforma de netflix kaleidoscopio ya está no es la primera serie televisiva en la que actúa ya que lo ha hecho en weeks queen of sud como día anteriormente y brock mayer que protagoniza hang azaria éxitos para empezarla a ver cuando hay talentos nuestros dominicanos pues hay que apoyarlos de alguna manera este modelito que tengo puesto en el día de hoy muy ideal para el día de san valentín si tienen una cita una cena con tu amado tu amada puede ser también en tienda verse store está disponible también en beige a mí me encantó en robo tiene esta moda aquí y también lo puedes usar así ya saben a quién lo que está persector que está ubicada en la calle tundicas a la esquina corazón de jesús y las redes nos puede seguir como arroba